bienvenidos amigos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo le damos las gracias que nos está viendo usted que va en su camioncito que va en su camioneta así nos han expresado algunos que mientras viajan van sintonizando a este canal de los vídeos les agradecemos de verdad a ustedes que ahí nos llevan en sus carritos ustedes que nos vengan la tranquilidad de su casita ya bien recostaditos o tomando algo pues qué bueno es saludos desde este rinconcito chiquitito chiquitito y bien cálido aquí el pulgarcito de américa el salvador y saludos a los amigos de honduras guatemala de méxico de colombia incluso mucho gusto a todos ustedes ecuador por supuesto la gran comunidad de centroamericanos ganaderos incluso no ganaderos que no vende de eeuu aquí estamos con estas imágenes que nos acompañan del rancho la esmeralda de don jovel aquí tiene el su lote de gir puros hembras y machos aquí con registro con registro y ustedes pueden divertirse viendo ahí las características fíjense en las orejas fíjense en la frente fíjense en el barril fíjense en la parte de atrás miren si se les hace el triangulito los animales vean cómo son de las patas como separan todos esos son los detalles que ustedes tienen que ver porque todo eso indicará si un animal es bueno o si es el caso macho si será muy bueno para pegar genética lechera así que aquí estamos muy contentos de que nos miren y vamos a dejarles aquí las imágenes ya por ahí va a salir don jovel también explicando algunas características y detalles de algunos de estos ejemplares y como les hemos dicho cualquier cosa siempre se pueden comunicar tanto con cristian o con mi persona si no tienen el número de nadie pues pongan los en las cajas de comentarios que quieren comunicarse con gusto les vamos a proporcionar ahí un número al que pueden llamar aunque sugerencias no obligación sugerencia si ustedes dejan un mensaje por whatsapp será mejor para así poderles corresponder muchas gracias por vernos amigos ahí lo dejamos con el vídeo que va corriendo saludos a todos todos los días y ¡Gracias! 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 Torete 2.70 sobre 0 Padre de él es Urucún de Maripá Lote de novillas Guir Puras Con registro Acá tenemos hijas de Urucún de Maripá Hijas de Jaguar Llegamos hijas de Figo de Stack ¡Gracias! 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 Torete 3.34 sobre 0 El padre de él es Figo Bajadur El hijo de Figo Bajadur En Vaca Bajadur Jim Un animal Un animal muy manso Un animal muy manso Torete 2.87 sobre 0 Un animal con buena caracterización racial Buen prepucio Bastante profundo Buenos testículos Es un guir puro con su registro Un animal con urithö Un animal con turco Uno más un animal tan Un animal con guircan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!